Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellato No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellato No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuidao con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Ya no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una playa y ayer me hiciste un crossover Esta vez metiste, metiste game over, eh Porque no es pa' olvidar el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellato No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Mami y tu que eres perra Mami y tu que eres perra Mami y tu que eres perra Quiero por...